Viene Jonathan Retrepo, atención Colombia, el aliento, vamos, vamos Jolly querido, vamos Estamos en plena trepada y acá empieza lo duro y se para en los pedales, este chaval Me imagino Daniela Muñoz, su esposa debe estar enloquecida, para con su niño así también Alentando, gritando frente al televisor, vamos Jolly, que se puede dar, porque no Vamos, vamos Jolly, ahí está el chico, a ver que Mener no aparece, mejor, perfecto, cuánto falta juez Cuánto falta, la hora juez, la hora, terminalo, mira para atrás, Retrepo, que Mener aparece y esto Vamos, vamos Jolly, vamos, vamos Pacora, tranquilo, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo papá, a tu ritmo Ya tiene que ser el más combativo del día de hoy, por favor se lo pido y el Movistar Que la pone a fondo en la trepada, aparecen los hombres del Cannondale Andrew Talansky quiere decir algo, en esta etapa tendrá algo para decir Talansky Se está poniendo doblemente atractiva esta jornada, eh Bomba al verde, así lo viva rueda de Esteban Chávez, con Nairo y con, mira lo que es esta trepada hermano Vamos Jolly, fuerza, faltan dos kilómetros, dos mil, dos mil, dos mil Pero hace como tres minutos faltaban dos y medio Sí, no pasa más, esto no va a pasar más La hora juez, no lo puede terminar ahora por cuestiones del viento Decir listo, hasta acá se corrió, mira cómo va, detenido sobre el asfalto Jonathan Restrepo, eh, busca Hay menos de cien metros, a qué manera, eh Sí, 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 pero cien metros son seis minutos Sí, sí Seis minutos, bueno, todavía no empezó la trepada, me estoy por volver loco, eh Vamos, vamos Jolly querido Y acá atrás está Nairo Man, míralo, ahí viene Nairo Man, Nairo Man Y está también, muy atento el Chavito de América Y está el Puma, da ruina hasta Puma Se va reduciendo el pelotón, eh Aquí en la baguera se van quedando de a uno, en fondo, no hacemos ping, 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 ping es un goteo Va goteando, te voy a decir lo mismo, eh Vamos, Johnny, lo alcanzó, Kemener, ¿dónde está? Kemener, lo pone, ¿lo alcanzó? Todavía no, córranse los autos, por favor, hábranse Vamos, Johnny, hacelo por Matías, papá, por tu niño, seguí acelerando Con todo lo que te quede, mil novecientos metros, para que el Johnny Está latiendo a ciento noventa por minuto, cuánto está, cuánto está latiendo en Johnny El último kilómetro es al catorce por ciento No te suelta nunca hasta la llegada del terreno El Movistar viene bien ubicado, él y cae ¿Está la Puma por ahí? Sí, justito Sí, también, también, ahí está el Puma Darwin Bien, Puma, bien Bien, Puma, bien Olía, café, esta estapa, vamos a ver si se puede confirmar Ahí está Jonathan Retrepo Vamos, papá, vamos, el esfuerzo ¿Dónde está Kemener, que me decían que está pegado? No, no está Kemener pegado al Johnny Vamos, Johnny, para arriba, como una moto, papá, vamos ¿Cuánto falta? Mil quinientos, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Bueno, acá está JJ Rojas Y ahora quiero ver adelante Yo decía que no me iba a importar lo que pasa adelante Papito, que no me importa, no me importa acá atrás Quiero ver adelante, quiero ver al Johnny Vamos, Paco, la querida Aquí está el pelotón tirado por el Movistar con Nairo Mann Allí viene Arrueda En el tercer lugar viene Nairo No se lo ve, pero es el tercero de los del Movistar Y aquí viene Jonathan Retrepo Mirá lo que es, está trepada, hermano ¿Cuándo afloja? ¿Cuándo afloja la trepada? No afloja Mil setecientos, pero se hace una hora que faltaban mil setecientos ¿Cómo puede ser? Y el que no afloja es el Johnny Retrepo ¡Atención, Colombia! Esto es espectacular, este final de etapa No lo nombramos en todo el día Qué bien que hicimos, Ale Qué bien que hicimos Y acá atrás, los chicos que vienen Los tres juntitos, mirá Mirá qué día, ¿no? Nairo, el Chavito y el Puma Ahí, los tres juntitos Nairo que se abre Que mira para atrás El Chavito, mirá, viene el contador Arrueda del Chavito Ay, por favor, lo que es, está subida Dios santo Es tremenda Pero aguanta el Johnny Me duele, Mario Me duele Pero ¿cómo mil seiscientos? ¡Cómo mil seiscientos, viejo! Se hace una hora estaba de mil setecientos Dios santo, no termina más Es un relojito de arena Ese conteo de metros o de kilómetros Todavía 1.6 Que Mener No lo vemos No lo veo, no lo veo Pero Dios santo Está ladeando cada vez más Para un lado y para el otro, Johnny Correte la moto, por Dios Ah, está Que Mener ahí, eh Y me parece que no está solo Joder Sí, ahí están, mirá Ahí llegaron todos Sí, claro, claro ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! Pero mirá cómo vienen todos Mirá cómo Con la pera ¡Qué Mener, Serri! Y acá atrás el pelotón Que empieza la primera rampa dura, eh Faltan mil seiscientos, viejo Pero no pasamos más Y Serri bancando todo Sí, sí, muy bien, Serri Muy bien, Peter Ahí detrás Empiezan los movimientos Acá empieza la subida para el pelotón Están a mil metros nada más De diferencia Pero esos mil metros son diez minutos Quince, dieciocho minutos No sé No termina más Bueno Acá estamos Rojillas, qué corredor, eh Qué corredor Adelante, adelante, director Adelante El corredor del plano Sí, la moto está demasiado cerca No, adelante la imagen Sí, vamos adelante Acá estamos Acá estamos, sí Ese no es Restrepo, es Lautín Restrepo está adelante, eh ¿Está adelante? ¿O quemó? Y no lo pudimos ver Y acá empieza a acelerar el equipo Movistar Y ahí se puede venir el ataque de Nairoman Nairoman Que por ahora Viene por delante De Alejandro Valverde Muy angosta La calzada Mil cuatrocientos metros Faltan adelante Queremos ver cómo viene el Johnny Por favor, mostrámelo A ver ¿Cómo se define? Acá se termina la trepada Para la parte suave Y empieza la locura Y en la locura Vamos a ver qué pasa Entre ellos Pero también A ver qué pasa adelante Hay como tres kilómetros de diferencia En la ruta, eh Sí Porque se están por empezar La parte más empinada Faltan cinco kilómetros Parece mentira Que todavía faltan Mil trescientos metros Se quedó el Johnny Ya va bien el Johnny Pobrecito Y también, hermano Bien, Johnny Aplaudámoslo Bien, Johnny Bien, papá Bien, bien, bien Impresionante En tu primera vuelta a España Mirá Nayro El cuarto más duro No, no hay Nayro No hay Nayro Atrás viene Nayro Tiene Atrás de Valverde Exactamente Ahí está Nayro Que recupera Y se va a reubicar Detrás de Christopher Froome Ahí va Valverde Ahí va Nayro Quintana Y ahí está El chavito de América Eh, toditos Mirá cómo se cortó Quedaron ocho nueve adelante ¿Está contador ahí? Sí, sí, sí Está contador adelante Quedaron diez Quedaron diez Quedaron diez Mostrame de abajo, director Ahora, por Dios Cien metros Y explotó todo Mostrame de abajo Que se rompió toda la carrera En diecisiete mil quinientas partes Y estos tres ¿Quiénes son? Cerri El Agutín Y el del Domón 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 El Agutín Y atrás viene Esquemader Entre los cuatro Mirá lo que se está prepada, hermano La gente colgada Se la rompe arriba Se quedó Froome Se quedó Froome Atentos que se quedó Froome Se quedó Christopher Froome Por ahora Se quedó Christopher Froome Por ahora Lo repito de vuelta Por ahora Se quedó Christopher Froome El trabajo del Movistar Una bomba Una bomba Es imposible, hermano Imposible Y todavía faltan mil cien ¿Hace cuánto faltaban mil cien Está detenido Media hora, cuarenta minutos Es un reloj de arena Y está nublado Viene bien Valverde Se va quedando El Puma Darwin Vamos Puma Vamos Puma, papá Vamos Pumita Aguantar a tu ritmo A tu ritmo, Puma No te desesperes A tu ritmo, Puma No te desesperes, papá A tu ritmo Se queda San José también Bueno, se van quedando Todos los favoritos, ¿eh? Mucha gente Una calzada muy angosta Por eso hay que mirarla desde arriba Y no perdemos la sensación de inclinación Sí Acá está este pelotón Que viene por Froome Te decía Había perdido ruedas Pero mirá dónde está Froome Ya está ahí de vuelta Ya está a unos pocos metros, ¿eh? En esta trepada Donde viene tirando el Movistar Donde viene Valver Correrse, por favor Viene Valverde Viene Chavito Arrueda de Valverde Viene Brambila Viene Contador Viene bien Contador Ahí está Nairo Y acá adelante Bueno, pero van a estar así Uy, Dios santo Lo que va a hacer esta trepada Pero, de verdad Para 100 metros Se toma minuto y medio Valverde Brambila El Chavito Nairo Y acá atrás Que se quedan algunos más Y ahí viene Froome Y acá A ver dónde está el Puma Darwin Mirá lo que es esto Se está haciendo un desparramo Alejandro Falta una vida Mirá Samu Sánchez Mirálo a Samu Sánchez Va perdiendo terreno Tremendo Yo te decía Para mí hoy es el día De la Vuelta a España Por más que muchos me marquen Que la etapa reina Más adelante Para mí hoy Puede No sé si definirse Pero clave Este día De la Vuelta a España Hoy se pueden sacar Mucho tiempo De ventaja Arranca El Cajar Rural Arranca Es ¿Quién es Pecho? ¿Es David Arroyo? Arroyo parece A ver Aquí Se van Quedando de a uno Recién pasan Por el último kilómetro Recién pasan Por el último kilómetro Les toma un minuto Hacer 100 metros Sí Llegan Terminando Llegan a la meta Llegan a algunos De ellos cuatro A ganar la etapa Déjamelo ver Cuando el limón No tiene más jugo Por más que lo aprietes Pero mirá como viene No le pongo Ahí a acelerar Kemener Sí pero Kemener Aceleró con todo Lo que le quedaba Y No No se de nunca La última rampa Es al 14% O sea No se de nunca Se va Kemener Lo salta La moto ¿Cómo se mueve? Imagen Claro Es que la moto Tiene que ir tan despacio Que no puede mantener El equilibrio ¿No? Puede mantener el ritmo Christopher Froome Pero quiero ver Ahí está Llegó Ahí está el grupo Llegó el grupo Llegó Froome A su ritmo Pero fíjate como viene Casi Detenido Pero llegó Lo decíamos Vienen todos detenidos Sobre el asfalto Froome sentado Sí Froome sentado Como siempre Pero llegó A su ritmo Llegó Y acá adelante Kemener atacó Y ahora se va a bajar De la bicicleta A ver si yo voy a subir caminando Se quedó Serri Se quedó Peter Serri Bueno Tremendo Lo que es Este final de etapa Les recuerdo A ver ¿Quién se la jugó Por ganador de la etapa? Bueno Quiero ver Arroba Mario Bajo Sábato Arroba Ale Clap Díganos ¿Quién gana para ustedes? Hoy está más difícil que nunca Pasó la rampa del 22 Pasó la rampa del 24 Sí Y ahora estamos a 14 Y parece que el terreno Lo soltara ¿Eh? Tremendo Tremendo Aquí viene el corredor De la caja rural Que ha sacado Una diferencia Mirá A paso de hombre Valde ahí al costado Y va más rápido Mira Valverde Contador Rambila Que no Chávez También está allí De la Astana Era Scarponi Y aquí Por delante Tomón Y mirá Lagutín Y Kemener Detrás Viene Catania Lo habías tachado Y vos me lo habías tachado Y vos no Pero A su ritmo Acá es lo que siempre decimos No hay que desesperarse Bueno Esta es la imagen que quiero ver A ver Ahí está Nairo A rueda del Chavito Ahí estaba Valverde Ahí está Contador Ahí está Está Brambila Sí Brambila Allá también está Leopold Konig Frum Que sigue a su ritmo Y empieza a acelerar Frum Ojo que Frum empieza A poner su ritmo Y ahora hay que seguirlo Ahora hay que seguirlo 200 metros El motor gasolero de Frum Le rompe a cualquiera Es turbo dice Sí, turbo dice Lo olvidaste Doble turbo Doble turbo Bueno Por ahora No hay ataque Pero no porque no lo quieran hacer Sino porque no tiene piernas nadie Estamos En esa final Sandro Campos Si tengo las piernas tensas De hacer fuerza en esa subida Cuando acaba Me vuelvo loca Yo también Me vuelvo loco Va Catanio Con esta Catanio Tiene Catanio Paca, 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 Paca Paca y no vaya a ser Que gane Catanio Se lo cante tempranito Pero ahí ataca El Serjay Lagutín Se desespera Domón Para la parte más suave 14% La parte más suave Lagutín dice No, Catanio Si se llega me gana Obvio que si se llega me gana Por eso Se lo borró todo Para este momento Y el Catulla Con el primer ataque De Jonathan Restrepo Este chico Le va a tener que dar un abrazo Sin dudas A Jonathan Restrepo El Serjay Lagutín Es el ganador De la etapa Sin dudas El ganador De la etapa No lo puedo creer Dice no No lo podés creer Y agárrenlo Que se cae En un ataquecito 7, 8 No, y viene la de Ando Viene la de Ando En un ataque Mira Pujenlo Pues se cae Mira que Menel Hace 2 metros para adelante Y 3 para el costado Atención Empieza Froome Y solo se defiende el contador Y Nairo Quintana No lo puedo encontrar Al Chavito Aún se quedó también Ahí viene Chavito Si Viene pegadito la rueda El Chavito Ah no, no es el Chavito Es Pardilla Sigue Froome Que ahora se para en los pedales Y se defiende Alberto Contador Y se defiende Nairo Quintana Aguantan En esta trepada A ese ritmo Que viene Froome Y ahí está Froome Y Nairo que se va a poner De vuelta su rueda Bien Nairo Man Vamos Nairo Man Aguantar la rueda Se descuelga el contador Se descuelga el contador Se quedó Valverde Se quedó el Chavito Se quedó Atapuma Se quedó Samu Sánchez Se quedó Talansky Se quedaron todos Se quedó contador Y ahí va Nairo Y ahí va Nairo Ahí va Nairo Quintana El ataque Si papá Vamos Nairo Man Atacó Nairo Man Lo mira entre las piernas Si Nairo Vamos Ahora A tu ritmo Nairo Lo descolgaste Vamos Nairo Man querido Vamos papá Atención Colombia Atención Colombia Acá atacó Nairo Man Y se va Un kilómetro Nairo Un kilómetro Un kilómetro Nairo querido Vamos El último esfuerzo ahora Mira qué diferencia Sacó Nairo Man Nairo Man Nairo Man No es un ciclista Es Nairo Man Está la camiseta roja En juego Vamos papá Vamos Nairo Vamos Nairo Vamos Fuerza querido Fuerza Nairo Man Vamos Colombia Vamos Latinoamérica Nairo va por la roja Nairo va por la roja Se queda Contador Se queda Alberto Cuando lo toquen No lo toquen Dejenlo pedalear Se queda Christopher Froome Nairo Man Son poquitos segundos Pero segundos claves Ahora A mantener el ritmo Nairo A ver Si puede aguantarse Así viene la parte más suave Nairo Falta en 800 La bandera de Colombia Que ahí talienta Corrente por favor Ahí va Nairo Que se vuelve A parar en pedales Atención Colombia Que va Nairo Man Y va Bien Nairo Bien Vamos Vamos Nairo Man Por la roja papá Está en juego La clasificación general El liderazgo Son unos metros Son unos segundos Pero si no queda más No queda más Veremos Si Nairo puede mantener Este ritmo Si mantiene el ritmo Va a marcar Un muy buen tiempo Respecto de Respecto de Christopher Froome Y entonces Se va a vestir Del líder Nairo Quintana Virtual líder Vamos Nairo Ahí faltan los últimos kilómetros Vamos Colombia Alentarle a Nairo Man Esa es la última rampa Nairo Mirá para atrás Ahora A enfrentarla con la fuerza Que te quede Nairo papá Somos todo un continente Alentándote querido Vamos a darle a fondo Si señor Ahí va Nairo Quintana En la última trepada Vamos que me vuelvo loco Nairo Vamos que me vuelvo loco Nairo Vamos que ya me vas a dejar Afónico En el primer día de montaña No me importa nada Vamos Nairo Man Acá viene el chavito de América Con Alberto Contador Con Alejandro Valverde Con Sergio Pardilla Me parece que es Si Es Pardilla Si Son los cuatro Bien chavito Bien Ahí va a aguantar Peleando el podio Te hace el bracito El contador no puede más Y acá va Nairo Man Vamos a alentarlo Colombia Vamos Nairo Man Fuerza Nairo Man querido Último metro No viene Froome No viene Froome Está atrás Dale Nairo Ahí viene que se viene Vamos 300 Ahora papá Entregalo que te quede Y empecemos a contar Cuanto hay Entre Nairo y Froome Y 50 metros No pero diferencia En la general Empezaron hoy A 6 A 6 segundos Si Vamos Nairo que tenés la roja Vamos Nairo querido Que tenés la roja El último fue Arsona Iron Man Vamos Colombia Ahí está Impresionante La cantidad de mensajes Arroba Mario Guión bajo Sabato Arroba Aleclat Allí se queda Froome Va a ser conectado Por el chavito de América Que carrera que está haciendo El chavito Vamos Nairo 200 papá Y empecemos a contar Hoy nos vestimos de rojo Hoy nos vestimos de rojo Colombia Hoy nos vestimos de rojo Cuanto hay 20 segundos 18 Contemos a partir de ahora Cuanto Preparen el cronómetro Y Nairo viene mejor Si señor Vamos Nairo El esfuerzo final Ahí viene Nairo Entre las piernas Paradito en los pedales Baila que te baila Nairo Baila que baila Nairo Baila que baila Prendamos el cronómetro Nairo Man Se va a vestir de rojo Si señor Es Nairo Man Nairo Man No es un ciclista Es Nairo Man Último 50 Vamos Nairo Entra las piernas De todo el continente Con vos papá Vamos querido A ver ahora Si prendemos el cronómetro Ale Top para Nairo Quintana Y contamos 41 3 4 5 6 7 8 9 10 Nairo líder Nairo líder Nairo líder Nairo líder Nairo líder Nairo líder Sí, 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 sí Nairo líder De la vuelta a España Me vuelvo loco Nairo Nuevo líder Nairo nuevo líder Sí Llega el contador A 26 A 26 El contador A 32 Pardilla Con Froome 33 Con 33 Con Valverde Ámele Chavito Sámele al Chavito Nairo es el líder Nairro nuevo líder 27 segundos a Froome Extraoficialmente Nairo nuevo líder Colombia Nairo nuevo líder De la carrera Y llega el Chavito también Qué carrera hiciste Chavito Vamos papá Ahí el último forcito Ahí llega el Chavito Y dónde viene el Puma Darwin Nairo Quintana Es el nuevo líder De la vuelta a España Papá Bien Nairo Y mirá lo que regaló Además Lo que regaló Contador En el final Sacando todo su corazón Su espirpe de campeón Corriendo todo lo que tiene En la ruta Y superando a Froome En la línea De ese Cuidado ahí Que casi chocan Samu Sánchez Este Sí, Samu Sánchez Llegó puesto Y ahí viene el Puma Va a llegar el Puma Después de la trepada Qué grande Qué grande Qué grande Qué grande Este día La roja sigue En Colombia La roja sigue En Latinoamérica La roja La roja es de Nairo Quintana En este día Llega el Pumita Ahí llega Y cruza la meta El Puma Darwinata Puma A 6'55 Señoras Sí, señores Nairo Quintana Es el nuevo líder De la vuelta a España Todos juntos Olé 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 Nairo Nairo Vamos, Nairo Es el nuevo líder Cacho Si querés hacer una pausa Andá tranquilo Que estamos felices Papá Un sábado de lujo Digo, un sábado de lujo Un nuevo líder De la vuelta A España Sigue en Colombia Bien, Pumita Muy bien, papá Metiéndose ahí De vuelta En la clasificación general Dentro de los puestos demás ¡Gerrando la chapa De un día de hoy! A 5'332 Digo, un sábado de lujo Ahí tenemos Para la marcha Y el pincito Es el nuevo líder ¡Gerrando la chapa! 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 ¡Y ahora sí! Señoras y señores ¡Al grito de Nairo! ¡Nairo! ¡Olé! 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 ¡Muy bien! Señoras y señores El que va a aparecer ahora Se los puedo garantizar Que no es un ciclista Que no es un escarador ¡Que no es un rojo! ¡Nairo Quintana! Señoras y señores ¡Con ustedes! ¡Nairo Quintana! ¡Póngame extraño La clasificación final De la virtud de Francia! ¡Ahí está! El que no es un ciclista ¡Soy sonrisa mágica! ¡Vestite de rojo! ¡Papá de vuelta! ¡Vestite de rojo! ¡Vuente quebrera Sinairo! ¡Qué lindo verte Sinairo! ¡Qué lindo! ¡Verte lo más alto! ¡Qué lindo verte! ¡Recuperado! ¡Nairo! ¡Qué lindo! ¡Volver a ver Al propio Nairo Man! ¡Que ahí lo tenemos! ¡Vestido de rojo! ¡Papá! ¡Levantá los brazos, Nairo! ¡Nairo Quintana! Señoras y señores Es el nuevo líder De la Vuelta a España De Colombia a Colombia Del Puguita A Nairo Man ¡Ahí lo tenemos entonces! ¡El líder! ¡El líder! ¡Ahí lo ven! 19 a su compañero Que no es una preocupación 27 a Froome Que es el primer rival Y el Chavito Cuarto puesto ¡Ahí! ¡Vamos Chavito! A dar pelea por el podio Papá ¿Por qué no? ¿De quién te dice? Que mi sueño Lo que anote Que seamos en muchos Dios se haga realidad Pausa Y se ha venido ¡Dale!